Bienvenidos a cinco minutos tu palabra dominical hoy es domingo segundo domingo de la cuaresma hemos comenzado la cuaresma que es un tiempo fuerte es un tiempo de conversión es un tiempo de lucha es un tiempo de combate donde los cristianos vamos como a una especie de entrenamiento espiritual los padres de la iglesia comparan la cuaresma a un entrenamiento a un gimnasio donde nosotros vamos a enfrentarnos a nuestros tres grandes enemigos el demonio el mundo y la carne y precisamente para combatir este buen combate de la fe la iglesia nos da en este tiempo tres armas la oración la limosna y el ayuno la palabra de este domingo es una palabra muy bella la palabra de este domingo reporta el evangelio de la transfiguración en la iglesia primitiva precisamente antes de la pascua la iglesia ponía unos evangelios estratégicos precisamente en este tiempo no la resurrección de lázaro el evangelio de la samaritana la transfiguración del señor las tentaciones de jesús los catecúmenos que iban a profesar la fe que iban a descender a la piscina bautismal en la pascua venían preparados muy bien con estos evangelios que eran fundamentales por eso hoy ponemos el foco en el evangelio de la transfiguración y le tenemos que decir a jesús señor que bueno es estar aquí como pedro pedro le ha dicho al señor señor que bueno es estar aquí contigo voy a hacer tres tiendas una para ti otra para elías otra para moisés qué significa eso que en esta cuaresma tú y yo tenemos que hacer todo lo que de nosotros dependa por hacer en nosotros una morada una tienda para jesucristo que no quiere tener contigo una religión que quiere tener contigo una relación de amor que quiere tener contigo un encuentro personal y por eso que tiene que hacer el cristiano en este tiempo hacer todo lo que de él dependa todo lo que de él dependa por hacer una morada en lo profundo de la jesús señor voy a hacer tres tiendas señor voy a hacer un lugar en mi corazón para ti para que te metas en lo profundo de mí en lo íntimo de mí en lo más íntimo de lo más íntimo de mí ese es un cristiano uno que ha acogido uno que ha recibido en su casa en su tienda en su corazón a jesús por eso precisamente en este combate cristiano lo más importante no es no pecar siempre vamos a pecar siempre vamos a caer lo más importante es meter a jesús en nuestro corazón en la medida en que tú y yo le hagamos una morada jesús en la medida en que nosotros metamos a jesucristo dentro de nosotros valga la redundancia vamos a dejar de pecar porque vivimos muy preocupados por no caer y a veces contamos los días vivimos muy preocupados por no pecar y eso está bien pero lo más importante no es contar cuando caigo no caigo lo más importante no es si caer o no caer lo más importante es hacer todo lo que de nosotros dependa por meter a jesucristo dentro meterlo en lo profundo de nosotros sólo teniendo a jesucristo dentro de nosotros vamos a tener la fuerza para no caer en la tentación vamos a tener la fuerza para poder amar al enemigo es que no está en nuestras fuerzas ser cristianos no somos cristianos porque seamos muy buenitos no somos cristianos con nuestros puños con nuestros esfuerzos de ahí que el esfuerzo más importante que tiene que hacer un cristiano cuál es el esfuerzo por tener a jesús dentro de él hacer todo lo que de ti y de mí dependa por tener a jesucristo dentro en lo profundo de nosotros eso es convertirse desear hoy que jesucristo se te meta hasta en los tuétanos de los huesos que jesucristo se te meta hasta en el adn que jesucristo se meta en lo íntimo de ti en lo profundo de ti porque no hace impuro lo que entra hace impuro lo que sale del corazón y es allá adentro en ese corazón que tú y yo tenemos a veces con tantos pecados con tantos odios con tantos resentimientos con tantas esclavitudes con tantas ataduras es allá allá en ese corazón donde tú y yo tenemos que meter todos los días a jesús y decirle al señor señor yo voy a hacer una tienda para ti voy a hacer una morada en mi corazón ánimo hermanos buen segundo domingo de cuaresma qué rico es estar con el señor buen domingo para todos